La cooperativa minera Azariema Colorado tendría 144 cuadrículas registradas de las cuales 69 fueron rechazadas por la JAM debido a que comprometían la reserva natural del parque Matidi. Con referencia a las maquinarias, a los trabajos que se estuviera realizando, compañeros quiero ser enfático en esta situación, nuestra afiliada no está realizando ningún trabajo, más al contrario, nosotros somos testigos de poder agilizar la firma del contrato en la JAM después de eso, ellos van a tener que hacerlo. Sin embargo, el presidente de la Federación Orífera Minera manifestó que desconocen a los propietarios de la maquinaria que entró a la reserva natural del Matidi. Las autoridades competentes tengan que llegar, aquí compañeros se ha visto claro, hay autores intelectuales detrás de esto compañero, entonces nosotros orgánicamente estamos convocando a una asamblea de presidentes de centrales, de nuestras 17 centrales para el día miércoles.